Acá la población de Tucumán, los tucumanos y las tucumanas han decidido manifestar su repudio por las masacres que están ocurriendo en Gaza en este momento. El Estado de Israel está bombardeando ya hace casi 19 días la franja de Gaza. Está matando todos los días gente. Esto es una maquinaria de masacre que la gente acá ha venido a repudiar. Esta no es la primera masacre que ocurre, ya son muchas masacres. Desde el mismo establecimiento del Estado de Israel en 1947 y 48, cuando las milicias sionistas, que antes de la creación del Estado de Israel ya realizan masacres como una forma de hacer una limpieza étnica, sacar a los palestinos de la tierra de Palestina para ocupar esa tierra y establecer sobre ella el Estado de Israel, con una mayoría judía. Entonces el proceso que estamos viviendo en el año 2014 ahora es una continuación de lo mismo. Es una limpieza étnica y también configura un genocidio porque además de masacres se están destruyendo aldeas palestinas, se están confiscando los libros palestinos, se está borrando la cultura palestina a través de bosques o a través de ciudades judías. Entonces todo un proceso de asesinar los vestigios de un pueblo originario, que es el pueblo palestino, que está siendo usurpado por una ideología que se llama sionismo, que en realidad no representa lo que es el pueblo judío. O sea, está usando al judío para realizar toda esta ocupación, cuyo objetivo en realidad es generar un Estado armado hasta los dientes con el quinto ejército del mundo, con un arsenal nuclear, para aterrorizar a toda la región y tenerla subyugada a los intereses imperialistas. Como dicen los mismos soldados de rompemos el silencio, son soldados israelíes que decidieron romper el silencio y decir lo que realmente ocurre. En realidad no hay ninguna guerra, nadie amenaza al Estado de Israel hoy en día, no hay ningún ejército, han hecho acuerdos de alianza y de complicidad con varios estados árabes, que reciben miles de millones de Estados Unidos por un lado, y también viven bajo la amenaza del terrorismo israelí. Entonces, ante toda esa complicidad, el Estado de Israel ya no tiene ninguna amenaza militar. Lo que está ocurriendo ahora en realidad es que tenemos un pueblo que resiste como puede al genocidio. Y dentro de esa resistencia existen los cohetes de este grupo Hamas y de otros grupos armados palestinos, que en realidad son armas, la mayoría artesanales, que, les digo, en el periodo de 10 años de su existencia, desde el año 2004 a 2014, mataron 30 israelíes. Es un número mucho más bajo que el que ya cayeron de soldados israelíes en esta operación. Y por otro lado, Israel, en 10 horas de operación, en 15 horas de operación, mata mucha más gente que esa. ¿Cómo explicarías las actitudes de Estados Unidos y de la comunidad internacional en relación a aceptar, entre comillas, digamos, estos hechos? Y bueno, es que, como hemos dicho, comparten intereses, los intereses colonialistas de las potencias occidentales en la región. Sabemos que tienen recursos naturales como el petróleo, como el gas, incluso el agua. Son recursos muy preciados y que están siendo controlados por el Estado de Israel. El pueblo palestino resiste porque está protegiendo, está tratando de subsistir y de sobrevivir a toda esta masacre, a todo este genocidio.